¡Suscríbete al canal! Lleva varios días lloviendo y cayendo agua de la buena, que ya hacía bastante tiempo que la necesitábamos, sobre todo por muchos pueblos de la Axarquía malagueña, entre ellos Comares, a los cuales les envío un fuerte saludo desde aquí. Pues toda la mañana, como he dicho, ha estado lloviendo bastante y ahora se ha despejado el día y digo voy a darme un paseíto por la playa, me encargo de energía positiva, escuchando este agradable sonido del mar. Y hacemos un poquito de contenido, el cual no sé lo que va a salir, pero algo iré contando sobre la marcha. Está la marea un poquito baja y no veas el pedazo de orilla que tengo hoy, ¿eh? Para disfrutar y andar un buen rato por ella. El atardecer se está preparando. Lo que pasa es que dispongo de poco tiempo y no sé si podré ofrecerlo hoy. Pero si puedo, no dudéis que lo tendréis por aquí. Mira que perrito. Venga, chico ya. Antes lo he saludado y más buena no puede ser. Hoy domingo, como el día ha sido tan malo. Entonces mi rutita en plena naturaleza para el otro canal que ya sabéis cuál es Boni, Senderismo, Andalucía. Que para el que no lo conozca o aconsejo que os paséis por allí siempre y cuando os guste la naturaleza y las rutas de Senderismo. Porque por allí os muestro lugares increíbles. Disfruto un montón. Al igual que lo estoy haciendo ahora mismo por aquí. Son disfrutes diferentes. Pero los dos me llenan el alma de vida. Toda esta maleza que veis en la orilla me imagino que será de la desembocadura de los arroyos que vienen a parar aquí al mar. Porque los políticos de hoy en día tienen pena. Cada vez que hacen algo es papeo. Meo que se quede quieto. Porque por lo visto limpiar los arroyos y los ríos a día de hoy está prohibido. No sé yo quién ha ideado esa ley. Porque si se limpiasen en los momentos en los cuales no hay lluvia, todo iría genial. Porque esta suciedad no llegaría al mar. Pero bueno, ellos son los que mandan, son los que votamos y tenemos que aceptar las leyes que nos impongan. Pero sí que yo, hacerla bien, ser coherente. Pensar lo que el pueblo querría. Y yo no creo que el pueblo quiera esto. Tanto aquí, en esta zona, como en cualquier otra. Porque esto da pena verlo, después tendrán que venir los servicios de limpieza a quitarlo de en medio. Los malagueños tenemos una suerte impresionante. Tenemos el mar. La montaña, por ejemplo, aquella sierra, la de Torremolinos, Jarapalo, la de Minja, más hacia la derecha, aunque no se aprecia de aquí, la Sierra de las Nieves. Una cadena de montaña increíble. Río, por un tubo. El mejor clima, uno de los mejores climas del mundo. Lo tenemos todo. Por eso, el que nunca haya venido a Málaga, uno de su destino, debería de ser este. De hecho, todos los huilados de Europa, cuando ya ha llegado su momento en el cual no trabajan, pues a dónde se van a ir. Nada más, ¿verdad? Porque eso se va comiendo a la uva. Lo que pasa es que se está encareciendo todo un poco, debido a la incrementación de turismo que está viniendo. Y encima, la pista marina que me está dando ya, me está dejando muevo. Acabo de tomar la dirección a la casa, porque me acaban de llamar, y no tenemos que ir. Así que, el magnífico atardecer de hoy, no os lo voy a poner. Bueno, un poquito de atardecer, si vais a ver, ¿eh? Uy, que me pille, que me pille. Bueno, amigos, amigas, no me enrollo más. Y solo os puedo decir, que si os gusta la naturaleza, me busquéis en el otro canal, en el de Boni, Senderismo, Andalucía. Si os gusta de todo un poco, pues ya sabéis, este es vuestro canal. Sobre todo, a los que estáis siguiéndome con esas dos perritas tan fantásticas que tengo. Y a toda la familia, porque de vez en cuando, muestro también los perritos familiares. Pero Lola y Luna son espléndidos. Venga, espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Os guste este sonido tan estupendo, que nos regala este mar tan maravilloso de Benajarafe. Y nada, hasta luego.